Ya es oficial, San Sebastián será capital cultural europea en 2016, un título que compartirá con la ciudad polaca de Broklau, así lo ha anunciado hoy la Unión Europea. Ahora, un jurado europeo supervisará el periodo de preparación de las dos ciudades para garantizar que cumplen con el programa anunciado. El ministro español de Cultura afirmaba que los donos tierras merecen esta designación. San Sebastián se impuso el pasado 28 de junio a otras 16 ciudades españolas aspirantes, entre las cinco finalistas Burgos, Córdoba, Segovia, Las Palmas de Gran Canaria y Zaragoza.